Desde hoy, Enlace Televisión presenta El Parche, un programa pensado para conectar con todo tipo de público que promete convertirse en el espacio favorito de los oyentes. Transmitido desde las 3 a 5 de la tarde, El Parche ofrecerá una mezcla de música variada y contenidos dedicados a diversas audiencias. Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Muchas gracias por esta invitación y contarles a todos que desde hoy, lunes 9 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, vamos a tener algo que se llama El Parche, un programa dedicado a la música que ustedes mismos pueden ayudar a pedir, a programar. Bajo la dirección de un equipo dinámico, El Parche está diseñado para quienes buscan un espacio entretenido y lleno de información. Este programa incluirá cementos e invitados especiales. Un programa también dedicado a los invitados, a los artistas, a la gente que hace deporte, a la gente que tiene eventos en la ciudad, a la gente que va a estar con algún tema importante en Barranca Bermeja, pues lo vamos a tener aquí en El Parche de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Además, premios, concursos y toda la alegría, por supuesto, que tienen los barranqueños. Con un enfoque inclusivo y dinámico, El Parche aspira a ser un referente en la programación de enlace televisión, ofreciendo una plataforma para la difusión de cultura, el deporte y otros temas de interés general. Este nuevo espacio te invita a formar parte de la conversación y a disfrutar de una tarde llena de buena música y entretenimiento, junto a César Castro. No te lo pierdas. Gracias.